Hoy les traigo un increíble trabajo. Les voy a enseñar a separar a dos personas y a hacer que se odien completamente en menos de 24 horas. Si quieres realizarlo, te invito a hacerlo, siempre con mucha responsabilidad, ya que los resultados serán increíbles. Para este increíble trabajo utilizaremos un papel blanco, un diente de ajo, un lápiz o marcador de color rojo y un poco de alcohol medicinal. Puede ser de cualquier volumen o marca que tú tengas en tu hogar. Por esto no te preocupes. Y lo primero que vamos a realizar será que vamos a doblar la hoja justo por la mitad, así como te lo estoy enseñando en pantalla. En la parte superior escribiremos uno de los nombres de la persona a la cual queremos separar. Y en la parte inferior escribiremos el nombre de la otra persona. Esta será la pareja que haremos que se odien y se separen totalmente. Así como te lo estoy viendo en pantalla te debe quedar un nombre en la parte superior y un nombre en la parte inferior. Ahora lo que vamos a realizar es lo siguiente. Abajo del primer nombre vamos a dibujar una cruz. Y justo debajo del segundo nombre haremos una cruz invertida. Así como te lo estoy dejando ver en pantalla. Y finalmente para completar este pacto de separación y para que estas personas en su vida vuelvan a querer verse, vamos a escribir los números opuestos. Que es en el primer nombre el número 6 y en el segundo nombre el número 9. Una vez hayamos hecho esto y los símbolos estén totalmente listos, vamos a proceder al paso final. Con esto nos garantizaremos que esta separación sea perfecta. Vamos a tomar el diente de ajo y lo vamos a pasar por al menos unos 30 segundos por el primer nombre. Pásalo varias veces para que este tome su esencia y así empiece a obtener ese odio hacia la persona. Una vez lo hayas realizado durante este periodo de tiempo, vamos a actuar sobre el segundo nombre. ¿Qué vamos a hacer aquí? Fácil, vamos a rociar un poco de alcohol en este segundo nombre. Con esto también provocaremos el efecto de repelente, para que esta pareja pueda separarse y nunca más volver a unirse. Este trabajo es muy útil si quieres separar a una pareja que no te gusta o a tu pareja de algún amante. Hazlo sin dudas. Finalmente, vas a doblar este papelito en cuatro, como lo estás viendo, y vas a dejarlo en un sitio oscuro por 24 horas. Este será el tiempo suficiente para que tú veas el resultado y esta separación se haga efectiva. Te lo reitero, hazlo sin ninguna preocupación y obtén el éxito que tanto estás esperando.